Presta atención, acomódate y toma tu asiento Bienvenido a tu escuela, a la clase del conocimiento No te aprenderás que escribir se lleva tiempo No te aprenderás que solo es tu fundamento Hemos pasado muchas cosas en la vida Que nos enseñaron a mirar siempre al mes Solo hablarte la verdad y no meterte chocolilla Ni historias irreales que parecen fantasías Nuestro mundo es real y eso que les quede claro Pensamos bien lo que escribimos y no pensamientos van Tendremos encerramos a la gente con lo que decimos Somos de bendición a la hora que escribimos Y no trates de dormir a esa gente impostor Que no vaya a ser que Dios aplique su culor Antes de escribir lo que tú mejor me aseguro Oye piensa bien, ya no seas inmaduro Piensa bien lo que estás haciendo Piensa bien lo que estás sembrando Piensa bien lo que estás diciendo Analiza lo que estás cantando Piensa bien lo que estás haciendo Piensa bien lo que estás sembrando Piensa bien lo que estás diciendo Analiza lo que estás cantando Seguimos las escuelas, raperos de la vieja escuela Lo siento pero de este tema nadie se me cuela Dedicado para los que tienen la persona en manos Sea raperos secular o un ministro cristiano Hay una responsabilidad con lo que hacemos Sencillamente por la infancia que todos tenemos La gente viene para escucharnos nuestros temas El problema es que para escribir ya nadie tiene un rema Señores de este género su boca ya no abran Si lo que cantarán no tiene base en la palabra Lamento ser directo pero en el trayecto El intelecto no te sirve para un tema perfecto Vuelta de sabiduría si Cristo no te guía Como esperas que la gente reciba conseguería Como esperas que la gente se aglomore a montones Analiza lo que escribe, analiza tus canciones Piensa bien lo que estás haciendo Piensa bien lo que estás sembrando Piensa bien lo que estás diciendo Analiza lo que estás cantando Piensa bien lo que estás haciendo Piensa bien lo que estás sembrando Piensa bien lo que estás diciendo Analiza lo que estás cantando Yo te sigo lo que quieras porque así consigo Pa' amar y tener mucho dinero dentro de este panorama Si los tesoros de la tierra al final son el parrama Y han salido a otros famosos la gente ya no te aclama Contarte sexo, droga y mataré mi filosofía Pero en el cielo eso te he contado como herejía Pero si a veces hago uno o dos temas positivos Pero el resto de tus temas tienen un doble sentido Y se pretende que yo cambie por lo que me estás diciendo Y sepa a mí lo importante es la gente que está muriendo La señorita que se entrega sexualmente al escucharte Y cada niño inocente que te ve como estandarte Oye, para cada uno de los que tiene lapicero y libreta en mano Este es nuestro mensaje Que pienses y analices lo que estás cantando Y nuestro propósito no es sacarle los errores a nadie Sino corregirte para que tu boca hable bendición Y no maldición como lo dice Santiago 310 Y en esto tú nos conoces Black B El técnico de la consola Junto a Mr. Mary Doble M Nosotros sí sabemos lo que hacemos Destino Record Se acabó Suficiente con eso